Llevamos hace un momento, vamos a hablar de esta ley junto al Ministro Oscar Ortiz, quien ya está en contacto con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, ahora sí. Buen día, Ministro, ¿cómo está? Le saluda Fernando ahí desde los estudios de Bolivisión. Quisiera que comencemos esta entrevista, antes le agradezco por la misma. Hablando sobre esta ley de alivio tributario, ¿a qué sectores va a beneficiar? ¿En qué etapa se encuentra? Tenemos entendido que ya ha sido enviada al legislativo. Cuéntenos, por favor, al respecto. Bueno, tenemos un pequeño problema, le pedimos mil disculpas. La verdad que la tecnología nos está jugando una mala pasada. Esta mañana, sin embargo, queremos establecer nuevamente el contacto con el Ministro en minutos nada más, porque nos interesa que usted sepa de primera mano y de la palabra de las mismas autoridades lo que realmente sucede en nuestro país respecto a todas estas leyes, respecto a esta ayuda que se le quiere dar por parte del gobierno a diferentes sectores. Otro tema importante a tocar esta mañana con el Ministro, más adelante, va a ser el tema de la cuarentena en el país, porque tenemos entendido de que, si bien es cierto, la cuarentena sigue rigiendo hay lugares donde, lamentablemente, no hay muchos controles. Ministro, me escucha ahora sí, quería consultarle sobre esta ley de alivio tributario. Buenos días nuevamente. Mil disculpas por estos desperfectos. ¿Usted entenderá la tecnología? Como le comentaba, esta ley tiene tres partes principales. La primera, referida al alivio tributario, que es una medida que busca facilitar a los contribuyentes que tienen problemas con el fisco, que puedan regularizar sus deudas tributarias. Todos los problemas que hubieran hasta 1 de enero de 2020 podrían regularizarse. Por ejemplo, si es pago al contado, el contribuyente solo pagaría el monto deudado, recibiría la condenación de multa, mantenimiento de valor, y solo pagaría un interés del 2%. Si lo hiciera crédito, el interés sería del 4%. Esto nos parece una forma muy importante de contribuir a la reactivación del país, porque sabemos que si un contribuyente está en medio de procesos con el fisco, obviamente va a sufrir sanciones, la deuda se va a ir multiplicando y va a haber muchas dificultades para que la empresa siga operando. Entonces, nos parece fundamental que los contribuyentes puedan continuar manteniendo sus operaciones, así se preservan las fuentes de trabajo y nosotros vamos contribuyendo a la reactivación. Esta ley también tiene un tema fundamental para el desarrollo y la creación de nuevos empleos en esta etapa que va a venir después de la pandemia, que va a ser una etapa seguramente donde el mundo va a aportar mucho más a los servicios, a las vías digitales, y se está clasificando a los servicios como parte de las exportaciones del país. Durante los últimos 30 años, se aprobó la ley 843, solo se consideraba exportación a mercadería, a bienes tangibles. Pero en el país, con mucho esfuerzo, distintas iniciativas han ido desarrollando, por ejemplo, empresas de exportación de sistemas informáticos, de software, y esto ha generado miles de empleos. En Cochabamba se estiman que son más de 5.000 profesionales bolivianos que están trabajando en el desarrollo del software. Se estiman distintos estudios que con una ley apropiada, pudiendo competir en mejores condiciones a nivel internacional, se podría multiplicar por 10, o sea, podríamos llegar a 50.000 profesionales que trabajarían en este rubro. Eso generaría miles de millones de ingresos para el país. También los llamados call centers, estos centros de atención de llamadas que en el mundo entero generan cientos y miles de empleos, sobre todo a jóvenes, también podrían competir de mejor forma a nivel internacional y ganar un mayor número de gastos multiplicando los empleos que se generan en Bolivia. Por eso esta ley también se llama una ley de promoción de la exportación de servicios. Y por último, esta ley también reduce la prescripción tributaria que había sido llevada hasta ocho años a cuatro años. Este es el periodo por el cual, después que un contribuyente hace una declaración, la administración tributaria podría revisar esa declaración. Bueno, mientras más largo sea, es mayor el periodo de incertidumbre que tiene el contribuyente. Creemos que cuatro años es un punto de equilibrio entre un tiempo razonable para que la administración tributaria pudiera revisar esa declaración y si tuviera alguna observación realizarla o incluso abrir un proceso. Y también el contribuyente a reducirse a cuatro años, obviamente ya pasados los cuatro años poder quedar tranquilo de que esas declaraciones no van a ser sujetas a revisión ni a proceso. Ministro, dos temas particulares que quisiera que remarquemos, por favor. Primero, ¿en qué etapa se encuentra esta ley? Tenemos entendido que ya ha sido enviada al legislativo. Y lo segundo tiene que ver con esto que usted nos comentaba, la generación de empleos, que es un tema que le interesa, por supuesto, a todos quienes están viendo esta entrevista. ¿En qué tiempo usted cree que se pueda llegar a esta meta de 100.000 empleos a través de esta ley? ¿Y en qué momento, a través de qué situación se pueden dar los mismos? Bueno, la ley ha sido clasificada por la presidenta en un mundo de necesidad y urgencia económica. Esto es algo que obliga a la Asamblea a tratarla con prioridad frente a otros proyectos de ley. Esperamos que se lo realice lo más pronto posible. Obviamente, al desarrollar la figura de la promoción de exportación de servicios, la ley le va a permitir a muchas empresas que ya están en el país y a otras que quisieran iniciar proyectos en esta vía, el poder también tener este tipo de actividades hacia el exterior. Obviamente, habrá un determinado periodo de tiempo para que se vayan multiplicando estos trabajos, pero creemos también que las circunstancias actuales que vive el mundo van a dar más condiciones a este tipo de servicios a distancia, servicios por las vías de las tecnologías, la información y la comunicación. Y ahí tenemos nosotros mucho talento humano que podrá tener mejores condiciones para ya no tener que emigrar del país, sino desde Bolivia poder prestar estos servicios al exterior. Bien, ministro. Pasando a otro tema, nos gustaría hablar de la cuarentena en Bolivia y en los diferentes municipios. En algunos lugares se va a flexibilizar. Quiero consultarle, ¿en base a qué se va a tomar esta situación, esta flexibilización de la cuarentena en diferentes municipios del país? Bueno, el decreto de la cuarentena dinámica establece tres categorías de riesgo, el riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo moderado. El ministro de Salud tiene un equipo de epidemiólogos que reciben la información de los gobiernos nacionales, de los municipios, también de los sedes que dependen de los gobiernos departamentales y en función de ello clasifica a los municipios según este nivel de riesgo. Entiendo que ayer el ministro de Salud ha recibido esa información de los gobiernos municipales y también a través de los sedes que son de las gobernaciones y hoy debieran anunciar al país entonces en qué clasificación queda cada municipio y según eso deberán adoptar las limitaciones a la actividad y al movimiento que establece cada categoría de riesgo. Ministro, en los lugares donde se va a mantener esta cuarentena rígida, es decir, por ejemplo, en el municipio de Santa Cruz, ¿continuarán los controles tanto militares como policiales? Le consulto esto tomando en cuenta que lamentablemente en Santa Cruz, en este momento, en la jornada de ayer y en jornadas pasadas también, se ha visto un movimiento casi normal de vehículos, de personas en mercados, no con el control que se debiera. ¿Habrá este control militar? ¿Digamos continuará siendo así? Bueno, habrá los controles. Las Fuerzas Armadas están realizando una labor muy sacrificada para poder justamente contribuir a que las personas puedan respetar la cuarentena. Pero también yo creo que es parte de responsabilidad nuestra, de que cada persona, cada familia, entendamos que esta medida, este sacrificio que se está tomando es para evitar la multiplicación del contagio. El gobierno de la presidenta de Irine Áñez está haciendo un esfuerzo enorme, por ejemplo, en brindar los bonos. Ayer se ha llegado a más de 5 millones de pagos para que puedan las personas tener esa ayuda y permanecer en sus casas. Y yo le pediría, sé que hay un sacrificio económico muy grande, pero también vemos que las consecuencias, cuando no se respetan las medidas de la cuarentena, son los contagios y en algunas ocasiones, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas. Nuestro país está teniendo resultados, gracias a la medida de esta cuarentena, tenemos un número menor de infectados que otros países con similar población y sobre todo tenemos un menor número de personas que han perdido la vida. Pero dependerá de todos nosotros. Primero que se respeta la cuarentena para evitar mayores pérdidas de vida, pero también para que podamos ir pasando a categorías de riesgo intermedio o moderado donde se va a permitir mayor nivel de actividad económica. Obviamente es algo con lo cual vamos a tener que ir conviviendo en el futuro, pero también va a depender de las propias disciplinas que tengamos nosotros o nosotros mismos, más allá de los controles que pueda hacer la policía o las fuerzas armadas. Ojalá que así sea, ministro, y que la gente realmente pueda tomar conciencia, sin embargo, no lo está haciendo. Hay que ser incisivos con esto, la gente nos está respetando y yo creo que el control debe ser permanente. Le quiero agradecer por estos minutos, ministro. Para despedirnos, quisiera que nos comente brevemente sobre esta donación que ha hecho el Banco Interamericano del Desarrollo, que tiene que ver con 170 respiradores, de los cuales un porcentaje va a ir a Santa Cruz, otro para Ciudad de la Paz. ¿Tenemos entendido? Bueno, no son donación, son créditos que está asumiendo el país, con lo cual se está adquiriendo estos equipos médicos. Han llegado llamados respiradores, que son fundamentales en la etapa crítica de la enfermedad, porque sabemos que el coronavirus afecta a los pulmones, dificulta la respiración de las personas, entonces necesitan esta asistencia externa de estos equipos. Han llegado estos primeros 172 respiradores, se ha entregado ya el 30 de Santa Cruz, la presidenta va a estar también hoy visitando otros departamentos para hacer entregas similares, obviamente en proporción al número de casos y a las necesidades que se tienen en cada lugar, y se va a seguir entregando. Esto es fundamental porque estos equipos son la base de lo que constituye una unidad de terapia intensiva. En el país tenemos muy pocas unidades de terapia intensiva, lamentablemente el gobierno anterior y los gobiernos anteriores descuidaron la salud, y llegamos a esta pandemia con condiciones muy precarias. En toda la historia de Bolivia no habíamos pasado de tener en el conjunto del sistema de salud más de 500 respiradores, ahora se han comprado otros 500, se ha conseguido una donación de Estados Unidos, otros 250, y la presidenta ha pedido que se siga buscando adicionales para que no nos arriesguemos a que le falte la atención a nadie con estos equipos. Bien, ministro, le quiero agradecer por estos minutos, ha sido importante tener este contacto para informar a la población sobre lo que está pasando respecto a la ley que hablamos al principio, sobre este crédito también del Banco Interamericano del Desarrollo, con estos respiradores, y conocer también su palabra respecto a todos estos temas de la cuarentena. Gracias por estos minutos, y mil disculpas por los desperfectos técnicos. Muy buenos días, muchas gracias. A ustedes las gracias. Siete de la mañana con 32 minutos, tenemos más.